Muy buenas chicos, estamos en Ceuta, espero que se vean bien porque hace un poquito de viento y vamos a intentar enseñaros un poquito nuestras ciudades. Estamos de paseo, caminata, talón corto, chumperito, gafas de sol y vamos a empezar a enseñaros un poquito de nuestras playas, nuestra construcción. Esta es la playa del Traburrí, mi pequeñidad, como todos sabéis, Ceuta está bañada por el mar mediterráneo y el Atlántico. Esta es la costa atlántica. Y ahora pues vamos a dar un paseito y nos vamos a enseñar un poquito de nuestras cosas. ¡Suscríbete al canal! Muy bonito que va a colindarse a la ciudad 354, que va desde la playa del Terenite hasta Benchú. Y este paseito pues va pegado a la carretera y nos ofrece unas vistas más llenas de esta costa atlántica. Que es, digamos, la costa un poquito más agresa que la mediterránea. La costa mediterránea es el Atlántico, en otro vídeo. Está más suave la playa del Traburrí. Está más suave la playa del Traburrí. Y tiene encontrado las frutillas. Y esta es más agresiva. Como estáis viendo, hoy en día de poniente, en los correditos al fondo. Espero que se oiga, porque me imagino que con el viento que hace, pues estropeará bastante el subido del vídeo. Como veis allí enfrente, tenéis el peñón de Gibraltar. Y si giramos un poquito hacia la derecha, vemos cómo tenemos el Monte Acho. Que también lo visitaremos y daremos por aquí un paseíto. Aquí en el Traburrí. Solo tenemos el otro. El otro. Ahí venimos por esta carreterita. Pegada a la N54. Muy bien, muy bien. Muy bonita. Hay mucha gente que usa este carril para los sábados de los domingos. La verdad es que va a seguir tratando. Muchas gracias. Y ya estáis. Así es. La verdad es que se ha traído. Muy bien, muy bien. No, no. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No creo que se oiga, el viento es muy fuerte, pero bueno, vamos camino de Bensú y acercándonos a las playas de Kalamokarro, que se llaman así, estas playas que vemos ahí enfrente. ¡Ay, mi capital! Bueno, acabamos de pasar por lo que es la playa de Kalamokarro, que aquí en este saliente de roca es donde finaliza y como vemos aquí, la calita queda reducida, porque hace años la arena llegaba perfectamente a lo que es la roca y por los años se ha ido perdiendo y ha quedado una zona de roqueo ahí y se ha perdido parte de la calita. Y hacia allá pues tenemos lo que es la playa de Kalamokarro, parece ser que aquí, bueno, aquí siempre veníamos porque para protegernos del poniente, que era un sitio ideal, los días de poniente aquí había tortas por coger sitio en esta calita. Esta es la playa de Punta Blanca y tenéis enfrente lo que es la costa de Tarifa y Algeciras. ¡Gracias! 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 Y bueno, que presento a Nieve, porque de todos queremos seguir el canal, es difícil de que él ya quiera… We are like, bueno, hoy tenemos, a ver si se va animando un poquito a poco y la vemos un poquito más de participar en el canal, porque ya tiene mucho más picos que pero bueno, porque le da un poquito de corte, y ya irá un poquito a poco, pero tal vez se me haya oído contando bien, un poquito a poco, un poquito a poco, para que la conozcáis un poquito, venga, nada, nos vemos en la carretera, pronto, en septiembre, si Dios quiere, ya estoy publicado, y no veré, porque publicaré mucho más vídeos, y la señora Nieves participará un poquito más, espero que bastante, bueno, espero que se me oiga, nosotros, los aficionados al ciclismo, le llamamos a esta curva, la curva de poniente, y creo que se entiende, pues, el porqué, y una vez pasada la curva, tenemos al fondo, en primer lugar, el poblado de Benzú, y detrás tenemos a la famosa mujer muerta. Espero que se oiga, vamos de regreso ya. Está en la playita de Punta Blanca. ¡Suscríbete al canal! 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 AudioJungle 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 ¡Gracias! ¡Gracias!